La fabulosa espacio publicitario, ven yo, ven yo celulosa Ey, mira acá porque me creo la grandiosa Crucé todos los estados y sigo siendo la poderosa Ey, la grandiosa Pero bueno, bueno, quito, bueno, es la más hermosa Serías la mujer más hermosa La nueva del mundial pa' la prensa rosa Pa' la prensa rosa Obvio sé que soy la más hermosa Aparte de eso sé que yo soy la más poderosa Me fui un gallo y mi nombre suena más que el de cualquier otra cosa Otra cosa, pero pa' ser honesta Esto es batalla de gallos Gallina, no tienes cresta El nivel de respuesta Eres bella, pero te cierran la puerta Ey, mira, pero te lo digo a vos El gallo tiene cresta y los huevos aquí pongo yo Mira, ten mi reflejo para que llegues a casa y llores en el espejo Eso es lo que pasó Ella pone los huevos y la gente lo gritó ¡Síguelo! Y dice que los huevos lo pongo yo Claro que pones los huevos y es varón después de que Vic te preñó Ey, y porque él me preñó Pero mi hija es leyenda porque soy yo Ey, claro, el Vic me dice que preñó Chicos, ¿desde cuándo preñe la agüita de arroz? La agüita de arroz No te preñó a ti, pero afagas la voz La agüita de arroz No te preñó a ti, pero sí a tu mejor amiga ¿Qué dices vos? Mi mejor amiga ¿Qué digo yo? Mira, te explico que aquí hay una maldición Toda chica que en la plaza se burló de mí Me dice que con la bendición se cura por ahí Último, dice mi hermano Último Pero tranquilo, Fabi, que igual te gano Hay muchas chicas que hacían frío ecuatoriano Y la Liza es la mejor Te ganó con guaguas en sus manos ¿Qué fue esto? ¿Batallón? Batallón, batallón, batallón ¿Cómo la vieron? Esta es, evaluadores Ahí están los jueces